Para la exposición Día de Muertos, compuesta por decenas de obras en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, han participado 36 artistas con la intención de mostrar su talento y ser parte de las celebraciones del 2 de noviembre. Calaveras, flores de cempasúchil, escenarios sombríos y fantásticos, y demás símbolos que representan la idea de la muerte en México, son algunas de las manifestaciones en esta exposición ubicada en el piso 4 de la Biblioteca Pública del Estado. Esta exposición fue a base de invitación, no fue convocatoria, fue invitación, y pues es una exposición de amigos y colegas. Lo mismo que te repetía, queríamos expresar lo que es para nosotros la muerte, más que el Día de Muertos, o sea, el Día de Muertos tradicional mexicano, no, queremos expresar lo que es la muerte aprovechando que es Día de Muertos. Las obras son pinturas, fotografías, arte digital y técnicas mixtas, que van desde el realismo hasta lo más onírico. Además, en el proceso de inauguración de esta muestra, se hizo la entrega de diversos reconocimientos a las mejores obras y menciones honoríficas, así también a esos artistas con más de dos décadas de trayectoria, como el caso de Fernando Barrios, Antonio Tornero, Apóstol, el Maestro Nava y Juan Carlos Escobar. Como parte de esta exposición, quienes la visiten podrán participar por algunas figuras artesanales de Catrinas. Solo tienen que registrarse el día de su visita, dar una reseña de sus obras favoritas y esperar los resultados que serán anunciados el 6 de diciembre, día de clausura de la exposición. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.